Hola Buenas noches Che, yo en mi heladera tengo un montón de pegados un montón de imanes de lugares a los que nunca fui que me regaló, que me regalaron la gente, mis amigos y la cuestión es que es obvio que es por plata porque no tengo plata para viajar por todo el mundo y esto se comprueba porque vos vas a mi casa vas a abrir heladera y ves imanes de Berlín, Tokio y del resto de las ciudades que aprendimos gracias a la casa de papel y abrís y ahí tenés un mendicrín de casancreen light de precios cuidados y medio limón medio seco con una mosca muerta arriba y esa es la prueba ese morir en un limón es la prueba que yo no fui a Venecia porque yo soy la mosca que está ahí arriba del limón seco entonces tengo dos planes que es que pedirles a mis amigos que no me traigan más imanes sino que traigan cosas para adentro a mí no me importan las apariencias yo quiero comida mi hermana ya lo entendió y me trajo de Uruguay un salame y queso que lo cené con un huevo frito ya está me ahorré una comida y mi otro plan que es mi favorito ahí está pasando algo más gracioso que acá porque esa risa no salió no, no fue por esto bueno mi segundo plan es pegar en la heladera fotos de tipos que nunca me van a dar bola fuera de mi alcance porque es como que la heladera le da credibilidad a las cosas entonces yo voy a pegar una foto de Matt Damon y una amiga me va a preguntar ah, tenés una foto de Matt Damon en la heladera sí, salimos un tiempo y pongo de Matt Damon y no de Leonardo DiCaprio porque Matt Damon es como un Leo DiCaprio clase B que tiene una esposa argentina o sea podría pasar y mi amiga también me va a decir ah, ¿y ese quién es? ese es mi kinesiólogo no lo conocés le robé el carnet del hospital y lo pegué en la heladera entonces tengo traje acá algo para que hay gente que también tiene muchos imanes de lugares a los que nunca fueron bueno la mitad ok traje unos regalos yo traje un imán que quiero la imagen número uno ¿se ve? es un imán para que vos pongas el lugar del mundo que quieras y hagas un dibujo es creíble va a la heladera bueno ¿alguien que lo quiere? toma mira mira tiene el imán de verdad pegado acá tengo otro más la segunda imagen puse mi novia por si es novia novio sin ropa como que si está en la heladera y lo dibujás va a decir ah sí lo conoce muy bien si es capaz de dibujarlo en bolas no vale poner a Matt Damon ya está conmigo ¿alguien lo quiere? no es la misma persona ¿no? bueno toma lo dejo acá y bueno estoy eso es la misma igual yo me quejo ah sí los imanes de Europa peor son los los caracoles que forman figuras de la costa eso es peor así que yo acá traje un recuerdo que la imagen número tres bueno no no toma te lo regalo a vos porque pensé que te ibas a reír más de mis chistes como esto es horrible se lo regalo a él porque capaz yo pensé que se iba a reír más así que tomá para que te acuerdes de que no te reíste te voy a contar algo yo acumulo como muchos caracoles me recostó desprenderme de todos esos así que valoralo está hecho con cariño casi yo soy un poco antisocial bastante pero es por como timidez acumulada de toda mi vida entonces no viajo con gente en ascensor uso las escaleras y no lo hagan se los quiero recomendar que no lo hagan porque si llega a incendiar el piso de abajo de tu casa nadie te va a avisar a mí me pasó eso yo vivo en el sexto se incendió el quinto y me desperté cuarenta minutos después cuando ya todos mis vecinos estaban evacuados o sea yo llegué abajo y ellos estaban casi con un mate y yo escuché ruidos abro la puerta y veo a un montón de bomberos grandotes trabajando y pensé ah esto es una porno o una película de terror era una película de terror sí encima me dio bronca porque el incendio fue opacado por otro incendio que hubo en algunas cuadras ahí un incendio más grande nos perdimos el protagonismo de esa área en crónica porque tuvimos menos internados que el otro el incendio lo ocasionó una mina que se quedó dormida con la almohadilla térmica y se le prendió el colchón y lo más gracioso es que una vecina me dijo un día la vi con un pati quemado a mí ese dato yo estaba angustiadísima porque había tenido que dejar a mis gatos arriba una hora solos pero cuando me enteraba de eso era como lágrimas y lloraba en realidad como una magnética porque podría haber sido una mina esa de soja no un pati bueno y al día siguiente escuché ruidos y me asomo al piso de abajo ya estaba asustadísima de vuelta y era una señora la de al lado del departamento que se incendió y me dice no puedo abrir la puerta ¿por qué está todo tan sucio? ¿sabés qué pasó? y le expliqué que se incendió el piso y que su departamento no le dije que iba a estar arruinado pero estaba hecho mierdas no le pasé yo esa información bueno el tema es que me dice no puedo abrir la puerta de mi casa ¿vos vivís sola? sí ¿y tenés un lugar extra para mí? para esta noche y yo le dije no no a mí me dio miedo yo estaba asustada y no la conozco a la señora y me dio mucha culpa decirle que no porque me dio miedo que pase como la bella y la bestia que empieza que la bestia le niega el lugar una noche una viejita que resulta ser una hechicera que la convierte en bestia entonces yo tenía miedo de volver a mi casa y encontrar que mi gato se convirtió en reloj ¿no? y yo estar como peluda como de dos meses sin depilarme con Tinder porque voy a tener que hacer que alguien se enamore de mí rápido es como la vida es como la vida real pero más peluda sí y me olvidé la tetera no tengo tetera porque no tengo mucha plata tampoco no tomo café ni mate bueno yo estoy respondiendo lo que dice bueno eso y encima tendría que secuestrar a mi vecino que tiene 70 años y yo no vivo en un castillo ¿cómo se va a enamorar de una biblioteca que no tengo? y ya me voy a ir con esto estuve viendo por esto películas de Disney y me di cuenta que están incompletas las películas de las princesas porque terminan justo antes de que la princesa y el príncipe pierdan la virginidad porque termina que se casan y hace 500 años se casaban vírgenes entonces pensé ¿cómo sería ese momento? ¿me están hablando? ¿me están hablando a mí? tengo oídos muy sensibles los oigo bueno entonces pensé ¿cómo sería la escena que Disney no nos está dando? Blancañeves se saca el corpiño y los ratoncitos se tapan los oídos los ojos los pajaritos van levantando forros le tapan las tetas a Blancañeves porque no y el príncipe dice ¡carajo! como y Blancañeves también se regalienta y ahí salieron a matar animales y así fue la muerte de la mamá de Bambi que seguro no dejó garchar a alguien y y bueno ya está me tengo que ir quedaremos para la próxima ah no eso no es que no lo iba a hacer bueno se los cuento otra cosa que me di cuenta de Blancañeves la influencia de los enanitos de Blancañeves tenés a Gruñón a Tontín a Dormilón el Doc que es uno que tiene dislexia feliz estornudo ahí se lo cagaron con la característica entonces ¿cuál de todos estos a ustedes de chiquitos les gustaba más? feliz soy feliz este es Tontín era una ternura total y hoy en día me gustan tontines ¿por qué no me gustan los felices? y esta es la presentación cuando feliz presenta a Tontín feliz y soy feliz este es Tontín es muy bobo no habla ¿no puede hablar? no lo sé nunca lo intenta qué lástima se los traduzco y me voy feliz dice él es Tontín no habla y Blancañeves dice ¿es mudo? no no lo sé nunca lo intenta qué lástima y ahí Blancañeves se corta las venas y eso ya está buenas noches gracias gracias gracias